En esta oportunidad los bomberos han venido para tomar instrucciones sobre la seguridad en la vía pública de lo que es la parte eléctrica. En circunstancia que ellos tengan que actuar en un incendio, en una inundación, lo primero que hay que hacer es cortar la energía. Entonces llaman a la cooperativa, por ahí es mucho más rápido que ellos estén instruidos cómo se hace. Después llega el apoyo de la cooperativa y para eso la cooperativa va a trabajar junto con el cuerpo de bomberos. Y acá está el ingeniero Feo, que es el que va a dar la charla. Y bueno, le dejo la palabra a él para que les explique un poco cómo es este sistema. Y aparte le damos la bienvenida y le agradecemos a los bomberos que se acerquen a la cooperativa para trabajar en conjunto. Que eso va a ser bueno para la seguridad de los vecinos y de ellos mismos. La rapidez es importante y la seguridad es más importante todavía. Entonces, si hacemos una conjunción de las dos cosas, rapidez con seguridad, para los operarios, en este caso los bomberos, es lo ideal para hacer frente a cualquier tipo de siniestro que tengan ellos. La idea surgió con Adrián y algún otro integrante del cuerpo de trabajar en conjunto, porque ellos sabían que era un riesgo permanente que tienen ante un siniestro. Entonces dijimos, bueno, desde el punto de vista, como dijo Oscar, de seguridad en la vía pública y muy especialmente de seguridad para los integrantes de cada uno del cuerpo de bomberos, la idea era instruirlo en este campo de entrenamiento que tenemos en la cooperativa. Ya comenzamos hace 15 días atrás con otro grupo de integrantes del cuerpo de bomberos y ahora estamos haciendo una segunda capacitación con otro grupo y después ellos mismos van a ir haciendo una capacitación y una mejora entre ellos. Y bueno, además, además de la capacitación, ver los elementos que tienen ellos como elementos de protección personal y herramientas para riesgo eléctrico y ahí ver si son las más adecuadas, si son las que se adecúan al riesgo eléctrico y de ahí en adelante seguir trabajando en conjunto. Por lo tanto, nosotros capacitando a ellos y también en algún momento ellos capacitando a nosotros y así trabajar en conjunto. Para nosotros el tema de lo que es el riesgo eléctrico es algo que tenemos mucho respeto. Nosotros estamos ya hablando de lo que es el bombero integral. Hoy el bombero tiene que saber absolutamente de todo, pero para esto nos tenemos que perfeccionar. En la emergencia hay algo fundamental que es el tiempo y en ese tiempo muchas veces se salvan muchas vidas y muchas casas. Pero teníamos algunas dudas, empezamos a hablar con Néstor, con Carlitos Feo también, porque teníamos la necesidad de esta instrucción y la verdad que el primer grupo se fue muy contento, con todas las cosas muy claras. En base a esto vamos a armar un procedimiento de trabajo seguro para lo que es riesgo eléctrico, que una vez que lo tengamos listo se lo vamos a traer a Néstor y a Carlitos como para que lo revisen. Y lo que queremos es optimizar y trabajar en lo que es la seguridad. El bombero necesita seguridad, es parte de la emergencia, tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. Así que quiero aprovechar para agradecerles a toda la cooperativa por darnos esta oportunidad, por formarnos, por capacitarnos y está buena la interacción entre instituciones, me parece que es de suma importancia. Así que muchísimas gracias y esperemos seguir trabajando. Sí, seguramente. Y para ustedes también es una seguridad que el bombero esté capacitado en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo que decía Adrián de interactuar entre cooperativa en este caso y bomberos es importantísimo porque al margen de la seguridad, que obviamente es lo primero, también estamos en una etapa de incorporar mucha tecnología en las líneas. Hoy ya tenemos dos subestaciones subterráneas, subestaciones transformadoras subterráneas funcionando, estamos ya próximos a recibir la tercera y es tecnología que no se puede tratar como se trató históricamente un problema eléctrico, suponiendo que haya humo en una subestación transformadora. Si los bomberos no saben cómo actuar, pueden llegar a ser un desastre realmente. Entonces, esta forma de intercambiar información y metodología de acción, yo creo que nos va a ayudar a todos. ¡Gracias!